T-Mac TV te trae los premios Gardel 2016 para que conozcas lo mejor de la música argentina este año. Muchachos nominados, ¿contentos? Sí, muy contentos. Primera experiencia, así que nada, felices. ¿Pensaron que van a decir si ganaron? No, no, eso es mufa. Es re mufa para mí practicar un... ¿Estoy mufando? No, no, es una pregunta totalmente válida. Es re mufa para mí armarte un discurso. ¿Qué van a decir si llegan a ganar? ¿Ya saben? ¿Un libretito? Hay que decir primero, hay que decir, ¡ay, no preparé nada! Y después sacamos el papel, así, el oficio. Y bueno, siendo un disco en vivo, vamos a agradecer a los fans. ¿Ya pensaste que vas a decir el caso de que llegues ahí? Te juro que no. No hay nada pensado. Ahora cuando... Yo generalmente, me están como empujando acá. Sí, están como, ¡eh, loco, que es la señorita, es una dama, muchacho! Yo la cuido, ustedes se lo encuentran. Por eso dijo... Sos buen... Che, ¿y querés ser mi manager, güey? No quiero ser tu novio, pero no, mentira. Si algún día existiese el premio Pastoruti, ¿para quién irían? ¡Qué difícil! Oye, ¿a quién irían? Pero bueno, si ponele que... Yo que soy... Me encanta el folclore y que estoy en la categoría folclore, yo se lo daría a Horacio Guaraní. El premio Capanga. ¿A quién sería? ¿Quién se lo daría? A Ricardo Iorio. ¿A Ricardo Iorio? Si algún día existiese el Abel, el Pintos, ¿a quién se lo llevaría hoy en día? A quién se lo llevaría el Pintos. No creo que... No va a suceder, no va a suceder. ¿El mérito suficiente como para que tenga un premio? ¿El primer testimonio? Y yo creo que a la gente que no se conoce. Sí, ¿a quién se lo daría? A Falú. A Eduardo Falú. A Hugo Díaz. Hay muchos artistas nuevos y artistas que vienen peleándola mucho. Luciano, Abel, Axel, gente que está haciendo carrera. Porque realmente hay mucha gente que puede tener éxito, pero tenerlo repetidas veces, es aguantarse los bajones y volver a empezar, como dijo el cueta. Cuando termina el juego. Exacto. Eso es hacer carrera. Como es. Y hay gente que lo está haciendo y me gusta eso. Si algún día existiese el premio Alcides a la música, usted, ¿a quién se lo entregarías? Alcides. ¡A usted mismo! ¡Qué joda! Para mí es un premio y se da uno solo. Al que mejor se portó con Miranda este año. ¿Sería? Y este año... Los tipitos. Los tipitos se portaron bien. Sí, pero tampoco. No, no, no. El año pasado. Los tipitos este año... Bueno, este año falta. Esta es la convocatoria. El que mejor se porte con Miranda este año... Se lleva un asado. El asado... Y el Miranda 26. Y el Miranda es un... El premio es un hueso. Vamos. Vamos. Vamos.